qué tal todos bienvenidos a cambio de banda a cabilla y estoy muy emocionado de por fin presentarles esto llevamos trabajando con mucha gente mucho tiempo para que cambie de banda sea una realidad así que nada les les voy a contar un poquito de qué se trata cambio de banda cambio de banda va a ser un programa en donde vamos a estar entrevistando gente evidentemente relacionada con el tema del fútbol idealmente y van a ser tres invitados tres invitados que tengan algo en común y la idea es hacerles varias preguntas nosotros les hacemos las preguntas ellos hacen las respuestas nosotros hacemos los pases ellos hacen los goles pero la idea es que no sean preguntas cualquiera que no sean las preguntas que todo el mundo sabe o que o que les hacen más frecuentemente la idea es hacerles preguntas raras extrañas divertidas descomplicadas también pasar un buen rato y conocerlos de una manera distinta por eso el nombre porque les hacemos no el pase obvio sino que hoy les hacemos un cambio de banda a nuestro primer invitado lo conozco hace ya un tiempo he tenido el placer de hablar con él varias veces y ver que es un crack dentro y fuera de la cancha y es miembro de una generación dorada del fútbol colombiano uno de los responsables de devolver la ilusión mundialista un país y es igualmente un referente por su amplia trayectoria en el fútbol nacional y europeo desde la equidad al aleti hoy recibe nuestro cambio de banda santiago arias santi cómo vamos cómo estás cómo va todo cómo va esa cuarentena tranquilo dándole aquí en la casa y bueno ya retomamos entrenamientos otra vez ok ok y cómo va la cosa con luca y que acaba de llegar y que lo que no se entera de nada ese está más relajado y de saboroso sabe yo que me pareció igualito a usted yo creo que tiago es igual a karim pero luca es igualito a usted será será que sí pero sí lo importante es eso que se parezca a mí porque entonces no está jodido si se parece que está jodido no es que si no me parece mejor dicho hay problema en esta casa y que iba a ser futbolista alguno de los dos o no pues esperar a ver no sé a ti algo le gusta bastante pero no sé yo estoy ahí para apoyarlo en lo que sea entonces a ver a ver con qué salen sólo entre guayos rotos y colchones compartidos se puede forjar un crack con el temple de nuestro segundo invitado para seguir con este tridente del aleti acumulando 74 partidos con su selección nacional este mexicano de nacimiento pero con tintes de portugués porque ahí se consagró como figura y capitán hoy nos marca un pase al vacío con este cambio de banda el doblemente mundialista héctor herrera y anda juan todo bien y tú qué tal todo bien bien cómo pinta la cosa por allá y bien parece que mejor de a poco vamos mejorando y ya vamos vamos regresando a poco a los entrenamientos y bueno eso quiere decir que son buenas señales bueno pues señores muchas gracias a todos por por aceptar la invitación la idea de reírnos un rato conocerlos un poco más un poco de preguntas desprevenidas y bueno si les parece bien vamos a empezar bueno yo creo que hay muy pocas cosas en el mundo del fútbol que que digan más de un jugador no como el color de sus guayos yo creo que esa eso a uno le dice el adn lo que está hecho un jugador y dice dónde viene cómo era esa 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 primera relación con el fútbol santi cómo era el cómo eran sus guayos cuál era sus guayos favoritos cuando empezó a jugar cuando se enamoró del fútbol eso fue hace rato yo no me acuerdo yo sé que en ese tiempo eras eran negros todo negro no sé todavía estaba esa moda de los negros eso no había llegado a los de colores todavía no sé pinche pinche que más viejo que yo seguramente es ahora regaló mi papá los primeros que tuve fueron así unos que me regaló mi madre y eran de béisbol no eran de este fútbol imagínate o sea le tocaba jugar fútbol con guayos de béisbol como hay ese béisbol sí 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 y cómo es eso no sabía que era después no que empecé a jugar y mis amigos me decían que eran medio raros entonces porque eran como de béisbol sí 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 entonces lo mío eran así de botita y yo no me daba cuenta que eran de béisbol yo pensaba que eran de fútbol y que que eran los mejores desde chiquita la moda me tocaban así igual estaba pegada al pie siempre los total 90 sólo de lejos no no alcanzaba oiga y digamos que de esos días hasta hoy que queda siguen jugando como con esas mismas ganas de jugar a la pelota como en el barrio de jugar qué sé yo en el poni fútbol o lo que sea como con esa inocencia o ahora que digamos que pues viven de ello ha cambiado un poco su manera de ver el fútbol yo creo que lleva un poco de todo como es el pinche que no porque yo creo que el gusto y la pasión por el fútbol está siempre no pero obviamente ahora es una responsabilidad que no juegas como como en el barrio no por por la coca o por cosas así no yo creo que con la misma alegría pero con la responsabilidad del saber que dependes de ello y que y que está representando un club importante que lucha por cosas es lo que yo yo pienso y veo de mi parte juan yo creo que mi parte es la parte diversión al final tú te diviertes pero lo único que te cambia es como dice héctor es la responsabilidad pero pero esto lo que te mueve a ti es lo que te gusta lo que te hace feliz claro entonces al final te estás divirtiendo cuando eres niño pues te diviertes lo tomo más como hobby o como como algo del momento pero pero claro a medida que pasa el tiempo pues se te vuelven en una profesión creo que es lo más bonito llegar a un gran equipo llegar a una a una selección y mirar hacia atrás y darte cuenta que que todos esos sacrificios esas cosas buenas que hiciste al final tiene su resultado claro oiga bueno y digamos que que en el fútbol yo creo que hay muchas muchas cosas que que la gente probablemente no sabe y que creo que a la larga tienen un secreto muy bien guardado en el fútbol no y es como que hay en un camerino como es el ambiente de un camerino del vestir de de qué sé yo van a salir a un derby sí por ejemplo herrera quién es quién es el que más jode en el camerino antes quién es el que pone la música de quién es el que está así gritón digo costa yo creo que es el que más me da igual la situación que esté igual y todos están súper serios y él está jodiendo hasta el míster imagínate capaz que es una manera de relajarse o de de concentrarse de sacarse la presión que va a tener el partido y ustedes ustedes son muy supersticiosos o sea tienen alguna cábala algún ritual antes de salir ponerse el primero la media derecha alguna vaina así cuando era más joven si tenía muchas pero la verdad que ahora ya no me he quitado eso de creer que es una forma de que voy a hacer las cosas bien pero cuando era recién empezaba así me ponía los mismos calzones y todo lo que fuera posible todos pasamos por eso sí y cuando ganaban más cuando perdías había que cambiarlos héctor digamos con qué jugador retirado le hubiera gustado jugar por ejemplo con riquelme y por qué es el jugador que yo más admiro en el fútbol por alguna cosa en particular por su visión de juego por su calidad lo que sea su visión de juego su trato de pelota por todo la verdad yo creo que en lo personal para mí es el mejor y has podido coincidir con él así sea por fuera de la cancha algo no nunca nunca santi usted también siempre ha sido ronaldiño sí claro pues ya me estoy más viejo pero pero si me gustaría conocerlo y la fotito bueno y habíamos dicho que eran tres invitados y por ahora sólo hemos hablado con dos así que ya me están diciendo que por acá está nuestro tercer invitado acá se los presentamos en un principio le dijeron que no tenía condiciones y hoy a su corta edad se consagra en la mejor liga del mundo como un centralazo se dedica a callar bocas ganando distinciones individuales y colectivas y la lleva rompiendo muchos años ya nuestro siguiente invitado desde toledo desde el río de la plata desde la tierra charrúa hoy baja al balón de este cambio anda josema jiménez qué pasa josema cómo vamos antes de que me diga cualquier cosa necesito que me diga con qué jugador retirado le hubiera gustado compartir en la cancha bueno a mí ya hoy retirado me hubiese gustado coincidir con con lámpar es un jugador que cuando yo era chico miraba la tele porque en en uruguay pasaban la premier muy temprano y siempre siempre miraba al al chelsea era un equipo que me encantaba entonces hoy hoy digo me hubiese encantado poder jugar con él pero bueno después ya uno de grande cuando va viendo que en la posición que uno juega se fija mucho en los jugadores de su de su posición un jugador que me hubiese gustado coincidir mucho sin duda hubiese sido pablo montero ese es el jugador uruguayo que el capitán que yo creo que hubiese sido un sueño poder poder jugar con él y has coincidido también con él lo conoces personalmente algo bueno personalmente no lo conozco no tuve la suerte pero bueno ojalá en algún momento lo lo pueda conocer ok bueno sí ojalá yo creo que ustedes todos también digamos que tienen un par de coincidencias interesantes que les voy a decir sobre todo con sus elecciones nacionales precisamente josema tu debut fue contra colombia cierto en la selección qué diferencia tiene digamos que llegará a las instancias de una selección cargar otra camiseta en la espalda digamos que se asumen los partidos de una manera diferente a ver yo cuando me tocó debutar a mí con 18 años yo creo que en ese en ese momento no no tenía noción de la importancia y la trascendencia de ese partido y eso yo creo que fue lo que me hizo a mí jugar bastante suelto liberado por así decirlo hoy lo recuerdo y digo cómo no ese momento no me puse tan nervioso que hoy por hoy me toca jugar un partido eliminatoria y estoy estoy tan nervioso y yo creo que era la inocencia del joven aquel con 18 años que no entendía mucho lo que estaba lo que estaba jugando pero bueno si está claro que con el correr el tiempo uno se da cuenta la importancia y lo lindo que es vestir la camiseta de tu país es algo que que no tiene comparación con nada en el mundo claro me imagino ustedes santi y josema han coincidido en eliminatorias digamos que en partidos juntos si ese partido es importante y después coincidimos no ese partido no santi no no ese no el otro el que ganamos 3 a 0 en el centenario ese sí y luego en el de mundial en el empate no pero yo no fui mundial en el mundial sí pero yo no fui en barranquilla yo no estuve no pero creo que lo único que hemos jugado los dos ha sido ese porque en selecciones en selecciones después jugamos contra en equipos en contra dos veces y cómo funciona eso de ser rivales en un equipo y después coincidir en otro como sube como es como ese encuentro en la cancha es algo complejo porque si lo tenía de frente y tocaba para tener al tocar a este me puede esperar para la cabeza héctor y y por ejemplo bueno de hecho esa camiseta que está atrás yo creo que usted no sabe pero está firmado por usted y es de un partido que fue méxico estados unidos en el azteca 11 para las eliminatorias en el 2018 si en el último que fue en el azteca que estaba que estaba muy bueno porque además estaba todo el ambiente del amor del muro que iban a hacer y el ambiente en el estadio estaba increíble sí sí estuvo bueno ese partido estuvo muy bueno y además es ese partido pues estaba bajo digamos que la dirección del profe osorio cuénteme un poquito del profe osorio que yo creo que en méxico tiene como sentimientos encontrados yo qué te puedo decir si para mí era era como un padre era mi padre todo el mundo decía en la selección que a mi padre jugamos 25 partidos y jugué los 25 partidos para mi punto de vista creo que no lo valoraron lo que lo tenían que haber valorado a mí me parece un excelente entrenador y una excelente persona que tiene ideas y tiene ideas muy buenas para para el futuro de la selección y de las elecciones menores pero creo que no lo valoró el la gente la afición mexicana no porque fue muy criticado le exigían mucho a pesar de que dio muy buenos resultados era siempre condenado con decirte que en la despedida antes del azteca antes de irnos al mundial fue abuchado que había hecho la mejor la mejor racha de victoria sí y antes de irnos al mundial decían fuera osorio sabes y habíamos ganado el partido habíamos hecho la mejor eliminatoria y todo y le gritaban fuera osorio para mí fue esas cosas pero yo creo que dejó mucho al fútbol mexicano y sobre todo a muchos jugadores que le dio muchísima oportunidad porque lo que le gritaban le criticaban mucho era que hacía muchas rotaciones que es un estilo de su manera de jugar no sea siempre rotando y cada partido aquí siete siete titulares y eso era lo que sí lo que no no le gustaba la gente en méxico pero es muy bueno bueno y yo creo que además los tres han tenido pues unos técnicos que han sido muy importantes en diferentes digamos que aspectos santi por ejemplo pues tuvo al profe peckerman que yo creo que es indiscutible que va a pasar a la historia como uno de los grandes entrenadores de la selección colombia josema pues al profe tabares no que también es toda una institución que recuerdos se llevan de ellos de lo que han podido estar con ellos que les deja en su estilo de juego en todo esto a mí en lo personal el maestro tabares me deja mucha mucha enseñanza de cómo ver las cosas no es un entrenador que siempre lo digo el apodo le hace su nombre es un maestro la verdad que una de las frases que más recuerdo él fue el ante el partido contra colombia que me dijo josé mañana vas a jugar quiero que estés tranquilo y que hagan lo que lo que sabes hacer nada más ni nada menos relajate preparado y te deseo lo mejor y es un entrenador que siempre te transmite esa paz esa tranquilidad a la hora de jugar que te da una confianza que es muy difícil de agarrarla y uno creo que por el cariño que le tiene no por lo que lo que es para uno no porque él la verdad a mí me hace jugar un mundial este si yo tener un tuvo un partido solo en un año que fue contra la almería en el atlético de madrid y yo voy al al mundial de brasil y juego de titular serios importantes entonces esas cosas son las que le quedan a uno no esos actos esas palabras no es una persona de hablar mucho porque no habla mucho pero cuando habla te dice las cosas que te tiene que decir que te llegan te hacen escucharlo y aprendes muchísimo y esas son las cosas que uno valora de él y está va a estar agradecido eternamente no claro santi y últimamente se está hablando mucho pues del proceso de pekerman usted qué opina yo antes todo agradecimiento yo qué tengo pues yo no puedo hablar más del proceso del profe ni decirte cosas malas de él porque gracias a ellos llegué a selección selección mayores claro tuve total toda la confianza de él una continuidad tremenda nunca siempre fue exactamente fue sincero momento que estaba bien me dijo estoy estás bien en el momento que me veía mal me lo decía y porque iba a jugar o porque no iba a jugar entonces yo creo que eso eso hace grande a un entrenador eso al final es algo bueno ayuda mucho al jugador a crecer como en lo futbolístico también me ayudó en lo personal en muchas cosas y yo creo que al final ha sido sino para todos y yo creo que incluye también a todo colombia porque claro llegó a colombia dos mundiales después de mucho tiempo entonces yo creo que hay que ser agradecidos en esta vida puede que haya hecho cosas malas pero creo que nos dejó más cosas buenas entonces ahí es donde hay que mirar a recalcar y ante todo agradecer yo creo que lo más importante el profe nos volvió a meter en esa vitrina tan alta yo creo que ahora colombia lo respetan mucho más entonces yo creo que tuvo algo bueno para para el fútbol colombiano ok bueno señores pintemos la negra les voy a dar tres situaciones una cada uno les voy a pintar un escenario muy duro y la idea es que ustedes me digan quedarían en ese escenario vale jiménez jiménez final de la champions empate a cero defienden un tiro de esquina y sube ramos a cabecear que hace para que no meta gol si es mi marca marcarlo marcarlo y meterme en la cabeza que no me cabecea y no me cabecea y no me cabecea y no me cabecea y no me va a cabecear le dices algo no 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 simplemente concentrado no hay que en marcarlo eres de hablar en la cancha porque dicen que te venden hasta carros no 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 suelo hablar no suelo concentrarme nomás a mis compañeros bueno está bien pero santi está nervioso final de la champions empate a cero último hombre y viene james a un mes del mundial lo rompe o lo deja seguir con las dos con las dos patas en la cabeza que no renguea no nada y le ha pasado algo así o no la pienso me ha pasado no no me ha pasado todavía ojalá no pase bueno y herrera juega contra el equipo del que usted sincha toda la vida tiene la oportunidad de hacer el mejor gol de su carrera y ganarse el buscas si lo hace de rabona mete el gol o no lo hace de rabona si seguro dentro del campo no somos amigos y alguna vez les ha pasado como enfrentarse contra un equipo que le tengan especial cariño y decir no chao hay que meterlas en esta parte la idea es que les voy a hacer preguntas rápidas a todos ustedes y simplemente la idea es que respondan lo primero que se les viene a la cabeza y cada uno tiene que responder una pregunta no la responden todos todas entonces josema que prefiere ganarse el mundial o que su hijo se lo gane que mi hijo se lo gane si wow no la vi venir no la vi venir santi que prefiere un regaño del míster o de la esposa que prefiere tirar una plancha o que se la tire no sé que me la tiren si los demás también sólo por saber. Sí, eso porque quiere decir que soy habilidoso. Claro, yo también. El que está aquí, el otro... Yo prefiero darlo. No lo sé. ¿Cuál es la plancha que tú has dicho? No, en esta sí me pasé. Tiene muchas. Yo pegué una sin querer en un partido contra el Barcelona. Es una jugada que totalmente, que no la veo, una pelota quieta que la jugada del Barcelona era un pase atrás y venía un jugador de ellos y le pegaba. Entonces yo tenía la marca de Piqué y en ese momento veo que va el pase hacia atrás y salgo con el pie extendido para trancarla sin ver al jugador que venía detrás. Cuando le pega, trancamos la pelota pero le agarro todo el tobillo. Yo me asusté en ese momento. Y nada, me disculpé. Obviamente fue sin querer. Yo no lo veo en ningún momento. No lo veo venir. Y esa fue la patada que digo, que dije ¡Buah! Santi, ¿usted tiene alguna o no? Sí, yo tengo una con el PSB. Una que me tiré en el aire horrible. Salté, me tiré así a lo... A lo ninja. Y por allá me llevé pie, me llevé la pancarta, me llevé todo. Menos mal fue solo amarilla. Pero después dije, ¡Uy! ¿Qué mierda hice? Oye, y... A mí ni eso, ¿eh? ¡Qué cagada! ¡Qué cagada! A mí ni eso. Oye, ¿quién es el más... pues el que más se calienta en la cancha? Santi. El Pela, seguro. Nada, está loco. ¿Y por qué? ¿Y por qué, Josema? Josema, seguro. Yo lo sé, porque ni yo me entiendo. Soy un tipo complicado, ¿eh? Josema, ¿qué prefieres? Salir de rumba con Ronaldinho o con Maradona? ¡Ay, ay, ay! Ahí te metiste en el tema como Santi con la mujer, ¿eh? Cuidado, cuidado. Tú no acabas de responder. ¡Joder! Prefiero quedarme en casa con mis nenes y mi mujer. Nada, nada, eso no se vale. A mí eso no se vale. Nada, así no, así no. ¡Ah, hay que untarse, hay que untarse! Toma amor, toma amor. Toma. ¡Ah, vaya mentiroso! De eso no, ¿eh? Te quiere tirar al agua, ¿eh? Cuidado. ¡Vamos, mamá! ¡Mira que me abogo! Y no te salva nadie, papi. No. No hay chance. Bueno, vale, vale, vale. Todo bien. Bueno, oiga, ¿cómo es un viernes en Madrid? ¿Ustedes qué hacen un viernes en Madrid? En casa, papá. Nada, ya quedan los días. Bueno, digamos que no están en partidos, digamos que no están en concentración, nada. ¿Qué hacen un viernes? No sé, ir a cine. Disfrutar a los hijos, nada más. Ok. Salir un rato por ahí con los niños. Pero yo sé que usted, por ejemplo, va a los escape rooms, por ejemplo, Santi. Ah, yo voy, sí, voy bastante. Ah. Pero siempre con la mujer, obvio. Ah, no, pues es que yo no digo que no. Ah, por eso yo te aclaro. Te aclaraste de que alguien salga mal, porque aquí no falta el pedal. Saga el paraguas, Santi. Saga el paraguas, Santi. Papi, estoy preparado. Se va a curar. Buenas, Santi. Ay, papi, muchos años de experiencia, mijo. Héctor, ¿qué prefiere? ¿Nunca debutar en la selección? ¿O ser leyenda, pero perderse el mundial por una lesión y que sus compañeros se lo ganen? Perderme el mundial y que México gane. Sí, sí. ¿Los demás también? Sí. Sí, claro. Porque de alguna forma nos sentimos parte de eso. Y al final haces parte del equipo. Aportaste para llegar ahí. Y México, bien del mundo nunca ha sido. Claro, sí. Oiga, sí. ¿Y qué es eso del quinto partido? O sea, ¿los mexicanos crecen con eso? ¿Como con ese estigma? Sí. Ya nada se pensando en eso. ¿Y qué? ¿Cómo se afrontó? Una presión. Eso es como ganar el mundial para México. ¿Y cómo se afronta ese partido? Tiene que ser muy distinto a los demás. Sí, es como una final para nosotros. Pasar a ese partido. Yo creo que la presión nos come. Nos come porque yo estuve en los dos y pasa siempre lo mismo. Santi, ¿quién va a ser Balón de Oro en el 2025? En el 2025. Ya ve las opciones. No, dígalas usted, dígalas usted. José, Héctor o yo. Ahí está, ahí está. La terna finalista. Papi, hay que untarse y preguntarse bien. Bien, bien, Santi. Bueno, pero entonces un TC más, ¿quién se lo gana? No, el chico creo que el pinche ya está de salida y es que yo no sé si llega hasta por allá. Estoy como un bastón a esa. No, yo quedaría, yo quedaría el primero y el pela ahí detrás, pero yo lo arropo. Yo lo arropo para acá. Yo voy a estar corriendo porque lo ganaste, hermano. Claro, claro, una foto. José, ¿y tú qué opinas? ¿Si se lo gana Santi o no? Sí, yo estaría contento por él. Se lo merece. Gracias. Por estar siempre respetando el reloj de llegada. Siempre puntual, papi. Lo pierde ahí seguro. Pero no soy yo. ¿Ya saben quién es? Bueno, este ya no lo tengo. Están los tres pasando cuarentena juntos. José, ¿quién termina limpiando los baños? Santi. Está loco. ¿Cómo es loco? Está loco. Está loco. ¿Y por qué? Jamás. Porque, yo sé, lo veo como que hace todo en la casa. Le veo carita de casa y lo mandan a hacer todo en la casa. La pinche, es que te ríes. Y ahí te tiene la correa, mira. Tranquilo. Ay, que te la cortes, weón. No me llegó todavía. El pela, ¿qué hablas? El pela cocina. Todos los días cocina el pela. Claro, le cocina a todos. El pela, a toda la familia. ¿Y por qué? ¿Y Herrera qué hace? Josema cocina, Santi limpia baños. ¿Y Héctor qué hace? No, pero yo organizo la casa y soy el que come todo. Estoy ahí, estoy ahí. Dale, otra forma. Así se va, los traigo. Somos los tres iguales. Al final hacemos uno de nosotros. Nos mandan. Héctor, ¿quién es el peor en FIFA? O Josema o yo. Sí, yo soy muy malo. Está un volado. Eso es malo. Yo tampoco juego a la play. ¿Y Santi si es bueno? Porque yo nunca, nunca hemos jugado. Hay que jugarla. A un nivel medio. Tiene pizza. Tengo mis días. Jiménez, usted hubiera metido la mano en el partido contra Gana. Sí, también. Sí. De cabeza. Sí. Esa roja salió barata. Exactamente. Yo creo que todo jugador uruguayo hubiese hecho lo mismo. Hubiese pensado hacerlo. Después que lo haga, es otra cosa. Pero pensar hacerlo, seguramente todos lo pensaron hacer. ¿Santi, era gol de Jefe o no? Sí, era. Oye, toda la vida. Eso seguro. Así que no. Sí, para mí sí hubiéramos pasado. Para mí nos robaron, pero bueno, ya pasó. Herrera, ¿quién escoge el compañero de fútbol tenis aquí entre estos dos? Él te sabe. Al pinche, porque José más juega con Ángel. Vamos siempre los dos contra ellos. Es el clásico. Sí, clásico. Tú sabes quién pierde siempre, ¿no? Papi, hay calidad contra... No, no, contra Guadaña. Ángelito a veces está sacando los mocos, el Pela juega solo. A veces el Pela juega solo. Es verdad, me toca jugar solo. Y así mismo, a veces gano. Qué falso. Pela, esto está grabado. Pela. No, mi hermano Angelito juega, juega. Está loco, ¿cómo vas a decir eso? viste ahora, la cambió. ¿Y cómo va esa cuenta? ¿Cómo va el clásico? ¿Quién va arriba? Ya se sabe, eso no se pregunta. Sí, ofende la mierda. Sí, ya no se pregunta, hermano. Está fijo. Eso como los clásicos rivales, ¿viste? De los equipos de cada país que se pelean por quién tiene más copas, nunca se sabe. No, pero siempre hay uno. Siempre hay uno. Sí, pero siempre hay uno que el otro tiene la excusa para decir que no, que no es este, que son ellos. Y esto siempre dice lo contrario y así está la pelea. No, por acá, acá hay unos que son tramposos. Oh, muy tramposos. ¿Por qué? ¿Por qué? A mí no me miren. Van de a tres puntos. Va ganando 10, 10, uno, pronto 19. Y tú dices, pero ¿cómo así si apenas pasó un punto? Así son. Qué mentiroso. Ah, Pela, ¿te cayó? No, son mentirosos, te conozco y sé que estás mintiendo. Le quedó, le quedó. Le cayó. Yo la tiré, Pela, tú la agarraste. Santi, Barranquilla o Bogotá para jugar con la selección. Para jugar con la selección. Uy, no me pongas en esas. ¿Bogotá? Yo creo que cualquiera. ¿Bogotá? No, cualquier parte. Bogotá, Bogotá hay a ojo, hay altura. Y en Barranquilla mucho calor. Yo creo que en cualquiera, para mí en cualquiera, mientras sea en Colombia, es más importante. Para los rivales, no sé, hay que preguntarle al Pela dónde y al pinche, no sé si el pinche ha ido. No, a Bogotá fui una vez. El Pela sí estuvo en Barranquilla, ya sufrió. No, no sé. No sé. Estaba loco. Igual creo que en La Paz sufrí más. bueno, también es bravo. La altura, me mató. Allí te ahogas durmiendo. Bueno, Héctor, ¿con quién prefieres subirse a un carro? ¿Con Arturo Vidal o con Balotelli? ¿Con ninguno? No, le toca, le toca. No, no mire para allá. ¿Por qué miras para allá? No, no hay nadie acá. No, no, no sé, están igual de locos. No, me voy caminando a casa. Mejor. Sí. ¿Y ustedes qué tal son manejando? No, normal, mucho normal. Normal, sí, normal. Pues ya estuvimos, nosotros ya competimos en karts. ¿O sea, tiene, el loco? Te choca y todo, el Santi para ganar, el trofeito ese. eres tú, eres tú. El Lodi que se rompió el cuello. Al Lodi le pasa todo, al Lodi le pasa todo. Bueno, y la última. Pero José Magoas, ¿qué prefiere? ¿Que la novia nunca lo vea jugar o que la vez que lo vea jugar usted pierda? Que la novia nunca me vea jugar, si no le agarro el mufa para toda la vida. ¿Sí? Igual no vuelve, ¿no? No vuelve a dar mi mano. Sí. Prefiero eso. ¿Por qué? ¿Se pone muy nervioso? No, no, no por eso. Simplemente porque bromeamos siempre que cuando van por primera vez a la cancha y no ganamos, trajo mala suerte. Entonces no quiero agarrar como que me trajo mala suerte. Por su culpa. Bueno, señores, muchísimas gracias. Esto fue el paredón. ¿Qué tal estuvieron ahí las preguntas? ¿Muy jodidas o no? No, estuvieron buenas. Algunas un poco comprometidas, pero buenas. Bueno, eso era la idea que se olvidara. Se sacó la respuesta que es lo importante. Se siguieron las indicaciones del profe, diga. Claro, se metió aquí la de laberinto. Sí, exacto hiciste. No lo hagas para que veas. Bueno, y en esta parte tienen la posibilidad de desquitarse y hacerme una pregunta que quieran de lo que quieran. Entonces, este es su momento de vengarse si los puse a sufrir un poquito. A mí me gustaría preguntar si te gusta la noche. No, me gusta, pero normal, normal. Tampoco nada exagerado. No, loco. Sí. ¿Alguno más o no? O me salvé. ¿Con quién irías tú? ¿En el tenis balón? ¿Con José Ma o con Santi conmigo? Es que Santi es muy malo, marica. No. Santi es muy malo. Estoy jugando solo, entonces. Hermano, tengo un video de este tipo jugando y lamentable. No, yo soy fatal, yo soy fatal, yo soy fatal. Peor, peor que Carlos. No, ¿en serio? Imagínate eso. Imagínate. Es que lo vio en la música, lo vio en la música. Bueno, Santi, hágale, disparen. No, yo creo que para todos que cante, que cante, que cante. Pero, pero reggaetón, reggaetón. Le tengo un trato. Un perreo. Le tengo un trato. Hagamos una canción de reggaetón, pero usted canta, yo se la hago. No, tal vez. Yo canto, pero usted hace el rap. Hágale, pues. ¿Tenemos el trato? No, pero todos los que estamos aquí. Bueno, lo vamos a ver, lo vamos a quedar mal. De una vez. Hágale. Chavo de público, de atrás, aplaudiendo. No quedo mal yo solo. Nosotros aplaudimos. Claro. Pues nada. Yo le meto. Yo le meto. ¿Ese es cumbio o no? Ah, eso no era otra cosa, ¿no? Sí. Una cumbiecita. Hoy te veo a regla. Oiga, antes de que se me olvide, bueno, como ustedes saben que lo mío es la música, necesito preguntarles qué canción no puede faltar en su playlist motivacional. O sea, van a jugar el partido final de Champions, final del Mundial, lo que sea. ¿Qué canción no puede faltar ese día para que la oigan? A mí, en la mía, por ejemplo, una canción de Gladiador, a lo último cuando el sonido es como una música relajante, unos minutos antes de entrar a la cancha, cierro los ojos, medito y esa canción y a luchar, ¿no? Sí. Tengo dos, esa y la de la de Coldplay. Ah, tremenda. Héctor y Santi. Yo no tengo, no, escucho la que ponga el que pone la música en el equipo. La que ponga cosas, sí. La que ponga así y cualquier cosa. ¿Y usted, Santi? No, yo lo que sea también. No. Yo no tengo problema, a mí me gusta toda la música. Pero usted tenía que decir que Moral, no. Papi, no, pero es que espere que no ha acabado. Ya, ya, ya. Es que la melisa está compuesta por muchas canciones y muchos géneros. Pero todas las flylists de nosotros tienen. Es la favorita, Moral. Ahí, ya. Claro, Moral, papi. No, una muy buena que la tengo ahora y la escucho siempre es la correcta. ¿Sí? Ah, de las mejores. Claro, de todo, papi. Ah, claro, de cumpleaños a Karen. Y la estuve aquí en vivo, en directo. Señores, pues eso fue todo. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Creo que estuvo muy bueno. Así que gracias por haber aceptado esta invitación. No, de nada. Muchas gracias. Gracias a ti, Juan. Espero, espero que se hayan divertido por lo menos un rato y que les hayan hecho preguntas distintas que yo creo que por lo menos un par de ellas nunca se las habían hecho. De verdad. Eso seguro. Así que nada, señores, muchas gracias. Y nada, ustedes, muchas gracias por habernos visto. Ojalá nos veremos muy pronto en otro capítulo de Cambio de Banda. Así que gracias.